Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí al Rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Y posterior a eso, ¿qué ocurre? El Rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no sólo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir.